Mucha gente cuando va a empezar a tocar dice Es que no tengo ni idea de música Bueno, pues que sepas que eso a los profesores de música nos hace muy felices Porque bueno, así es mucho más fácil enseñar Porque si partimos de cero es mucho más sencillo Vale, no tengas miedo porque no sepas nada de música Porque estás para aprender El hecho de no tener ni idea de música no te dificulta el camino Sino que te lo hace todo mucho más sencillo Es decir, que a partir de ahora vas a ir aprendiendo Y todo van a ser cosas nuevas Y eso pues es genial Para este curso utilizamos un sistema de partituras y de tablaturas Que es muy intuitivo Por ejemplo, si queremos tocar en la armónica la celda 4 soplada Pues ponemos un 4 con un más Si queremos la celda 4 aspirada Ponemos un 4 sin nada 4 soplado es un 4 con un más 4 aspirado es un 4 sin más Así de sencillo Luego veremos una notación especial para el bending Cuando ponemos un 4 con una comita significa 4 bending Ya lo iremos viendo Además en nuestro sistema de partituras utilizamos la notación tradicional Es decir, las notas si son negras, si son corcheas, silencios y demás ¿Por qué? Pues para que te vayas familiarizando Porque quizás de ir viéndolo poco a poco llega un momento en el que lo asimilas Y sobre todo porque si eres una persona que ya sabe algo de música Y ya tocas otro instrumento Te puede servir el tener una partitura más completa Además es muy importante que en la partitura aparezca cuánto tiempo tiene que durar cada nota Con lo cual, tú no te preocupes Que con que mires los numeritos de si es una nota soplada o una nota aspirada Con eso tienes suficiente Y del resto nos vamos a ir encargando durante el curso De que vayas entendiendo poquitas cosas de música Y después de las lecciones de este curso Pues ya no vas a poder decir que no tienes ni idea de música Es fácil entenderse